Rápido, dale like a este vídeo si amas a tu mamá y suscríbete activando la campanita o si no tendrás mala suerte para toda tu vida. Y también tienes 5 segundos para dejar un like en este vídeo si quieres entrar a Fortnite y encontrarte con todos estos pavos en tu cuenta. Y recordaros chicos que estoy regalando 5 skins diarias a 5 suscriptores diferentes. Para conseguir una skin lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal activando la campanita, dejar un like en este vídeo y utilizar el código YO SOY VICTOR en la tienda. Después comenta tu idea abajo en los comentarios y yo te estaré regalando skins completamente gratis. Muy buenas gente, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la nueva fecha de salida oficial en la cual va a volver la skin de Travis Scott a Fortnite. Así que chicos, si queréis saber la fecha de salida y muchísimas otras cosas sobre esta skin, quedaros hasta el final del vídeo porque sé que no os vais a arrepentir. Y cuando salgáis de este vídeo vais a saber cuándo va a salir la skin de Travis Scott en Fortnite. Pero antes de empezar gente, me gustaría dar los ganadores de las 4 personas que más comentaron en el último vídeo y se van a llevar los 5.000 pavos completamente gratis. Porque si no sabéis, cada día, cada vez que subo un vídeo, voy a estar regalando 5.000 pavos a las 4 personas que más comentarios pongan. Y los ganadores del anterior vídeo fueron... Alberto Diego, Alejandro Gamer Arribas, ItzRomán11 y por último Loreto Carrasco. Felicidades a esas 4 personas chicos. Hablarme a mi Instagram que lo tenéis abajo en la descripción para reclamar vuestros 5.000 pedazo de pavos completamente gratuitos. Y en este vídeo chicos, vamos a hacer lo mismo. Las 4 personas que más comentarios pongan en este vídeo se van a llevar 5.000 pavos completamente gratuitos. Así que rápido, empieza a comentar como un loco. Ya vengan siendo mensajes de apoyo, mensajes random, todo tipo de comentario vale. Y las 4 personas que más comentarios pongan en este pedazo de vídeo, pues se van a llevar 5.000 pavos completamente gratuitos. Y súper importante también chicos, que os suscribáis activando la campanita para que así cuando suba un próximo vídeo vais a saber si habéis sido vosotros una de esas 4 personas que se van a llevar los 5.000 pavos completamente gratuitos. Así que rápido chavales, todo el mundo suscrito con la campanita activada y todo el mundo empezará a comentar como locos porque os podéis llevar 5.000 pavos completamente gratis. Y dicho esto chicos, empezamos con el pedazo de vídeo que os traigo hoy. Bueno chicos, pues ya estamos por aquí. Os voy a pasar a comentar toda la información que os traigo en el pedazo de vídeo de hoy. Y lo primero antes de nada, antes de enseñaros lo principal de este vídeo, por lo que todos habéis entrado, es decir, lo de Travis Scott os quiero enseñar primero una cosita que pasó ayer en la cuenta de Fortnite. Bueno chicos, por si no lo sabíais, ayer durante una hora o dos horas más o menos, Fortnite cambió su logotipo y su banner de Twitter a uno diferente. Sí, os voy a dejar el logo el cual se cambió por pantalla, es decir, el logo que tenéis ahora mismo por pantalla es el que se puso ayer Fortnite durante varias horas. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿esto qué es? Pues muy pero que muy sencillo chicos. Fortnite ayer decidió cambiar su logotipo de Twitter y su banner para darnos unos pequeños teasers sobre el nuevo pack de suscripción mensual que va a haber en febrero. Y durante esas dos horas más o menos que estuvieron el logotipo y el banner cambiado, nos dieron varias pistas. Y entre todas esas pistas chicos, al final se acabó filtrando la imagen de la suscripción mensual del mes de febrero. La vais a tener ahora mismo por pantalla chicos, decidme abajo en los comentarios qué opináis porque la verdad es que yo me he quedado flipando, está muy pero que muy chula la skin de este nuevo mes de febrero. Y esperar chicos que esto no acaba aquí. Mientras Fortnite en esa hora, dos horas que tuvo su logotipo cambiado, iba mandando diferentes mensajes que también formaban parte del teaser. Los mensajes los vais a tener ahora mismo por pantalla chicos. Yo la verdad es que no les veo mucho sentido a estos mensajes, decidme abajo en los comentarios si vosotros veis sentido a esto. Porque además de eso, yo creo que este pack de suscripción mensual va a traer algo innovador, es decir algo nuevo. Decidme abajo en los comentarios qué opináis porque yo sinceramente cuando vi todo esto que ha pasado con la cuenta de Twitter me quedé flipando. Y seguramente que el nuevo pack de suscripción mensual de febrero va a ser una locura y va a estar muy pero que muy chulo. Así que chicos, también decidme abajo en los comentarios si tenéis pensado compraros el pack de suscripción mensual de febrero porque yo seguramente me lo compré. Y bueno, ahora sí que sí chicos, ya no me enrollo más y voy a pasaros a comentar toda la información que os traigo sobre Travis Scott. Que seguro que muchos de vosotros habéis esperado hasta este punto del vídeo y tenéis muchísimas ganas de saber todo lo nuevo y la fecha de salida de cuándo va a volver Travis Scott a Fortnite. Pues bueno chicos, voy a ir al grano, no me voy a enrollar más. Y os voy a dejar ahora mismo por pantalla un tuit de Sina Battle Royale. Para quien no sepa quién es esta persona, siempre os suelo traer muchísima información sobre esta persona a mis vídeos porque es una de las cuentas de Twitter más fiables de filtraciones de Fortnite. Es decir, esta cuenta lo que hace es meterse a los archivos de Fortnite, a los archivos del juego y consigue sacar toda la información que se pueda antes de que salga obviamente en el juego. Y chicos, Sina Battle Royale, esta persona ha puesto un tuit hace unas horas en el cual decía lo siguiente. Algunas filtraciones apuntan a que la skin de Travis Scott llegará el día 29 a la tienda de objetos. Sí chicos, solo quedan 4 días para que la skin de Travis Scott llegue a la tienda de objetos de Fortnite. Ya os digo, esta página de filtraciones es súper fiable, es al 99% fiable, pero aún así no deja de ser una filtración. Es decir, siempre hay un tanto por ciento muy pequeño en el cual puede que esta filtración falle. Pero yo creo sinceramente chicos que no va a fallar, porque si no lo sabéis la skin de Travis Scott se añadió a los archivos del juego otra vez hace muy poco tiempo. Eso quiere decir que la skin de Travis Scott dentro de muy pero que muy poquito tiempo va a estar otra vez en la tienda de objetos de Fortnite. Pues nada chicos, esto era todo lo que os traía en el vídeo de hoy, la fecha de salida casi al 100% confirmada oficial de la skin de Travis Scott en Fortnite. Decidme abajo en los comentarios si tenéis pavos para poder compraros esta skin o simplemente si tenéis ganas de que salga para poder comprarosla. Porque yo sinceramente chicos, en cuanto que salga me la voy a comprar porque está muy pero que muy chula y es muy otaku. Así que nada gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os recuerdo a todos vosotros que si os queréis enterar de todas las filtraciones, información o cualquier cosa que pasa en Fortnite, os recomiendo que os suscribáis activando la campanita. Porque aquí en este canal vais a tener toda pero toda la información y cualquier filtración al instante. Así que chicos, hacedme caso que si os suscribís activando la campanita, súper importante la campanita, no os vais a arrepentir. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os recuerdo que podéis dejar un pedazo de like si es así y nos vemos en el vídeo de mañana chavales. Adiós.